Bueno, estamos con Nico, sumando minutos nuevamente en reserva, ¿cómo te sentís en lo personal? Bueno, buenos días, nada, muy contento, me tocó hace un tiempo estar entrenando con el Pantel Primera, que bueno, es el sueño de todos que estamos acá en el Tita, y muy contento de volver a jugar, hace falta sumar minutos. Bueno, ¿qué sensaciones te dejó el partido hoy, muy parejo en el primer tiempo? Sí, el primer tiempo, como decía, creo que no le encontramos mucho la vuelta a la presión de ellos, tampoco lo podíamos presionar bien, pero después creo que en el segundo tiempo cambiamos la formación, nos paramos un poco mejor, y la convicción del equipo es ir a buscar el partido hasta el último minuto, que es cuando se puede ganar. ¿Qué habló Rendo en el vestuario? Porque se vio otra actitud también en el segundo tiempo, como decías. Sí, bueno, además de él, creo que es mucho del grupo, entre nosotros nos levantamos, de dar el que falta mucho, lo podemos dar vuelta, él, bueno, acomodó las fichas, digamos, porque cambiamos la formación, pero creo que la cambio de actitud fue del equipo. ¿Y cómo te viste nuevamente en la reserva, sin la dupla, y como Rendo como el técnico? Sí, bueno, nada, muy bien, más o menos la idea de Diego es respetar lo que veníamos haciendo, que por suerte la primera mitad nos fue muy bien, más o menos, como dije recién, respetar eso, seguir por el mismo camino que nos llevó a buenas cosas, y pelear el campeonato. Muchas gracias, Nico. De nada.